Hola, Juan Andrea. Uy, nos convocó. A mí se me olvidó, cambié el horario. Ay, no, y en mi reloj, la verdad, no le puse alarma. Los niños de mi especialidad, solo fueron muy puntuales. Yo creo que sí. Ay, allá están. Muy buenos días, niños. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Espero que ya estén súper listos. Hasta nos ganaron en el horario. Y eso es muy bueno. Que los niños sean tan atentos, tan pendientes con las clases. Así es, Juan Andrea. Bueno, y espero que ya estén súper preparados, súper listos, súper atentos a lo que Dios nos tiene para esta mañana. Así que. ¿Listos y preparados con todo lo que papá Dios tiene para ti? Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Es mi familia y lo quiero compartir Quiero decir, mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Tengo un amor, gracias Señor Contento está mi corazón Mi familia para Cristo, mi familia mi tesoro Un pedacito de cielo, bendecido soy Mi familia para Cristo, mi familia mi tesoro Un pedacito de cielo, bendecido soy Mi gran tesoro aquí, mi gran tesoro aquí Es mi familia Bienvenidos a mi especial tesoro Ay, profondría, la verdad está haciendo muchísima pereza Pero, pero, por ahí me contaron que nos traes una canción para sacar esta pereza Así es, una hermosa canción Haciéndola 8 y 4 minutos Sí, bastante temprano, pero aún así tengo una canción para sacar para toda esta pereza Así es Entonces, la canción, no sé si la has escuchado, es Alzad las manos y dale la gloria a Dios Ay, sí, claro, ya la he escuchado Tiene hasta el ritmo y también con las palmas podemos ayudar Entonces, vamos a enseñarla y vamos a ir poco a poco y vamos a llegar a un nivel más rápido Vamos a empezar Yo sé que los niños de su casa se la aprendieron, así que vamos a hacerlo más rápido, ¿cierto? Así es, así que vamos a repetir Bueno Uno, dos y tres Alzad las manos y dale la gloria a Dios Alzad las manos y dale la gloria a Dios Alzad las manos y adoremos como niños del Señor Un poco más rápido, ¿listo? Ahora sí, ahora sí, listo Ahora sí, vamos Uno, dos y tres Alzad las manos y dale la gloria a Dios Alzad las manos y dale la gloria a Dios alzar las manos y adoraremos como niños del Señor, muy bien muy bien por los niños que ya estamos todos despiertos, ahora si les vamos a dejar tres tareitas bueno, las tres tareitas, la primera es que compartan esta hermosa clase con todos los niños que se conozcan con sus familiares, con sus amiguitos con sus vecinos, no importa que con todos, así es por Andrea y la segunda es, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como mi especial peso de la Concordia y en Youtube como Iglesia de la Concordia bueno, y la tercera es que reporten su sintonía, escríbanos de donde nos ven, escriban el lugar y escriban su nombre, porque los vamos a estar saludando durante el programa bueno niños, y no podemos olvidar poner esta clase delante de Dios, así es que el profe Camero nos va a estar dirigiendo en esta hermosa oración, así es profe, así que vamos a cerrar los ojos y vamos a colocar esta hermosa clase en las manos de Papito Dios, vamos a repetir después de mí ¿listo? amado Dios, amado Dios gracias, gracias, por amarme por amarme, tanto, tanto gracias, gracias, por darme el privilegio por darme el privilegio, de estar una vez más estar una vez más, viendo, viendo, viendo este hermoso, este hermoso, programa, programa de mi especial tesoro, de mi especial tesoro gracias, amado Dios, gracias, amado Dios por acompañarme, por acompañarme y por acompañar a mi familia Señor Jesús, Señor Jesús en esta mañana, en esta mañana te quiero pedir, te quiero pedir que sea tu presencia, que sea tu presencia en este lugar, en este lugar que seas tú bendiciendo, que seas tú bendiciendo mi vida, mi vida, la de mis papitos la de mis papitos, la de todos mis conocidos y la de todos mis conocidos, también también, que me guardes, que me guardes de todo mal, de todo mal y de todo peligro, de todo peligro y que este programa, que este programa sea de bendición, sea de bendición para mi vida, para mi vida te amo, te amo, con todo mi corazón todo mi corazón y todos los niños dicen, amén Profe Camilo dime Profe Andrea tienes tus instrumentos ya listos instrumentos, pero cuáles si, claro, las palmas ah, las palmas y nuestra voz la voz, claro claro, porque ya vamos con Los Niños Cantan Soldado Víper Presenta mi capitán Usted, anda a caballo No mi capitán Anda en avión No mi capitán Está en la infantería No mi capitán Entonces, ¿de qué soldado me habla, Víper? Soy un soldado de Jesús Muy bien, entonces Somos soldaditos Siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio Pa, 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 pa Así que, pero soldado ¡Soldado soy! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado Bífer! ¡Sí, mi capitán! ¡Cómo hace la artillería! ¡Somos soldaditos, siervos del Señor! ¡Vamos en detención de nuestro Evangelio! ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien! ¡Soldado Bífer! Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy ¡Soldado soy de Jesús! ¡Soldado soy de Jesús! Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería Aunque en avión no ande volando, pero soldado soy Profa Andrea, ya casi iba a iniciar la enseñanza Y hoy por el afán se me quedó la Biblia ¿Y ahora qué voy a hacer? Tranquilo, 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 no te preocupes No te preocupes, yo no te voy a la traer ¿Sí? ¡Ahí viene, ya viene! ¡Ahí viene, ya viene! ¡Ahí viene, viene, cobre la... ¡Eso! ¡Ay, ahora sí! Estaba muy preocupado Pero bueno niños, no se preocupen Porque ya vamos con... ¡La Palabra de Dios! ¡Buenos días niños! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo les fueron esas vacaciones? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah bueno, me alegra mucho! Bueno, como ya volvemos al colegio Ya tengo acá las listas de los útiles que deben traer ¿Listo? Ok, entonces les voy a repartir cada uno Para que se lo entreguen a sus papitos Y puedan traer todos los útiles ¿Listos? Muy bien Todos deben traer esos útiles Le dicen a los papás que son muy necesarios ¿Listos? Bueno, entonces vamos a empezar a leer A ver si todos están correctos Primero, dos lápices ¿Sí? Sí Dos marcadores Sí Siete cuadernos Sí A ver, un blot de hojas Sí Marcadores Sí Y micropuntas Sí Pinturas Sí Un... Ah, un sacapuntas Sí Y también Acá dice lapiceros Sí ¿Listos? Muy bien Todos Sí Ah, y falta papel higiénico ¿Sí? Sí Muy bien Entonces le van a llevar esa lista de útiles a sus padres Para que compren todo eso No puede faltar nada ¿Listo chicos? Muy bien Entonces vamos a continuar con la clase Recuerden, dos más dos Cuatro Muy bien Ay, ya sonó el timbre niños Listo Vamos ahora a esperar que ya es su papá La clase ya acabó Recuerden lo de los útiles escolares Deben traer absolutamente todo ¿Listos? Entonces esperemos que lleguen ya Buenos días Buenos días mamita ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Vienes por la niña? Sí señor Bueno, claro, sigan Recuerden y le dejen la lista de útiles escolares Para que me traigas absolutamente todo ¿Listo? Ok Ok, vale Señora Slendy Los voy a acercar a la casa por favor ¿Puedes hacerlo? Ok, entonces le dices a mí a los papitos La lista de escolares Vale Vale, que les vaya bien Se cuiden, hasta luego Chao Muchas gracias Vale Uy, qué calor que estás haciendo Muy rápido Porque no sé Bueno niños Los dejo aquí en la casa ¿Listos? Se cuiden Chao Señora Slendy ¿Le gustaría pasar a tomar algo? Sí, claro Siga señora Slendy Le vamos a traer algo de tomar Toma, sí Vale, muchas gracias Ven, sí, no te quiero Eso Le vamos a traer algo de tomar Listo, muchas gracias Ay Dios mío ¿Yo qué voy a hacer? Señor ¿Qué voy a hacer? Ayúdame Mamá, mamá Nos dieron la limpa del colegio Ay no Y los estudios escolares Y el profesor dijo que no puede faltar ninguno Mis amores Ay no Rosa Díganme Mamá, ¿qué ocurre? ¿Por qué estás llorando? Porque no me alcanza para pagar el arriendo Y tengo los recibos dobles ¿Qué vamos a hacer? Y ahora con la lista de los útiles Pero mamá, ¿no es que siempre has ahorrado? Sí, pero no me han aumentado el sueldo ¿Yo qué voy a hacer? Dios mío, por favor ¿Qué voy a hacer? Calma mamá Todo saldrá bien Señoras Sin culpa la escuchamos pues lo que pasó Disculpa a todo este desahogo No, no sé qué hacer No te tienes que preocupar por eso Te quiero hacer una pregunta ¿Tú quieres ser el Señor Jesucristo? Sí, claro, por supuesto Él es el que cobre transversal de la vida ¿Ah, sí? En la Biblia nos dice Y nos prueba que hay muchos ejemplos en la Biblia Donde cualquier persona que esté pasando por dificultades Yo la ayudo Si uno es el que encarga a buscarle a Dios Quería hacerte una invitación a la iglesia ¿Te parece? Sí, me parece ¿Les parece? Sí Se suena fantástico Seguro que mi hermano también quiere ir Sí, sí Listo, sí señora Y aceptamos tu invitación Muy bien Entonces nos vemos en la iglesia a las 9 y 30 en la mañana Y nos encontramos en la mañana ¿Listo? Sí señora, muchísimas gracias Entonces no parte para que pueda aprender más de Dios Ah, bueno Bien Entonces pues nos vemos allá Chao Muchísimas gracias Dios le bendiga Bendice, amor es lindo Y ahora en adelante nos esforzaremos por buscar más de la presencia de luz ¿Sí? ¿Sí les parece? Sí Bueno maestra Aquí vamos a buscar a la mamá Ay mira, ahí es la iglesia Sí mamá Ahí es la señora Slemi Ay sí Ay mírenlas ahí Hola Hola Vengan y para que se ubiquen acá Ah bueno Para que se echen la palabra a Dios Muchas gracias Muchas gracias Dios les bendiga hermanos Amén Queremos darle la bienvenida a todas las personas nuevas que han llegado al mejor lugar del mundo que es la casa de Dios Bueno vamos a abrir todas nuestras Biblias en Mateo capítulo 6 versículo 33 Voy a empezar a leer Dice Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas Bueno hermanos aquí Jesús nos da el ejemplo de que no tenemos que afanarnos por las cosas de mañana o por lo que nos preocupamos o por lo que no tenemos Y nos dio un ejemplo que teníamos que mirar las aves del cielo que como ellas no almacenaban sus comidas en graneros y él las alimentaba Y que miráramos los lirios del campo que ellos no se hacían, no se hacen sus ropas para verse más hermosos Ni igual Salomón que con toda su belleza y toda su gloria no se vestía como una de esas esas flores Jesús también nos enseña que si nos preocupamos por las cosas de mañana no vamos a poder llegar al reino de los cielos Lo importante es tener nuestra mirada en él y seguirle Tenemos que ser más fieles a su palabra, viniendo a la iglesia, leyendo su palabra, adorándole, haciendo el devocional En todas estas cosas él nos ayudará a dejar de preocuparnos y ser afanados por las demás cosas Amén El Señor es mi pastor, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me faltará Todos los días me dan lo que necesito Todos los días me dan lo que necesito Amor, amor está tocando la puerta Ve y ya somosfertos, amor, ¿quiénes? Todos los días me da lo que necesito Todos los días Ay, señora Xlendi, qué alegría, qué grata visita Qué bendiga, qué bendiga Necesito contarle algo muy hermoso que nos ha pasado Cuéntale Después de que usted nos invitó a la iglesia Empezamos a ir a asistir con nuestros niños Y adorarle, buscar en el emocional de la mañana y noche Y Dios nos ha bendecido en gran manera Y está ahí pensado en montar un taller aquí en mi casa ¡Guau, qué bendición! Y lo mejor es que podremos tener nuestros útiles escolares ¡Genial! ¡Sí! ¡Qué bendición! Sí, debemos dar entonces gracias a nuestro Señor Jesucristo Que es Él que nos provee todas esas bendiciones Y es Él que nos trae esa paz a nuestros corazones Amén Si queremos, vamos a orar Y vamos a orar Señor Jesús Señor Jesús Gracias Gracias Por Por Permitirme Permitirme Escuchar Escuchar Tu palabra Tu palabra Señor Señor Si aquel Si aquel Tiene afanes Tiene afanes O preocupaciones O preocupaciones En su vida En su vida Yo te pido Yo te pido Que sea tu palabra Que sea tu palabra Hablándole a su vida Hablándole a su vida Y que puedas sentir Y que puedas sentir Esa paz Esa paz Y esa tranquilidad Esa tranquilidad Esa tranquilidad A la hora de dormir A la hora de dormir Que seas tú Que seas tú Tomando el control Tomando el control De todo De todo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y los niños en casita dicen Amén Bueno niños Ha llegado el momento De buscar Nuestros materiales Así que Les vamos a dar Diez segundos Para que vayan Y los busquen ¿Listos? Bueno Iniciamos Diez Nueve Corran, corran Ocho Siete Seis Cinco Se agota el tiempo Rápido, rápido Cuatro Tres Rápidamente Dos Se agota el tiempo Uno Y cero Bueno profe Andrea Ya tenemos nuestros materiales Todos listos Así que vamos con Mi tesoro creativo Hola profe María ¿También recibiste la invitación? Sí profe Y nuestros niños también Buenos días niños Dios les bendiga Bienvenidos a Mi tesoro creativo Para el tesoro creativo de hoy Necesitaremos Tres rollos de papel higiénico Un lápiz Una hoja iris Tijeras Y colbón ¿Listos? Vamos a iniciar Primero Tomaremos Uno de los rollos De papel higiénico Y comenzaremos A cortarlo Por toda la línea Que lo rodea Una vez listo Comenzaremos A aplanarlo un poco Para poder Enrollarlo de nuevo Esta vez Debe ser Más delgado Una vez Lo hayamos enrollado En las puntas Pondremos Colbón O silicona Somos pequeños Y a veces Tropezamos Pero la victoria Nos dará Por eso Ven vivo A su hijo Morir Para salvarnos Y todo el pueblo Dígame Una vez listo Tomaremos Nuestro otro Rollo De papel higiénico Y Haremos Un agujero Para encajar El rollo Que hemos hecho Más delgado Recuerda Pedirle ayuda A un adulto Para este paso Ahora Puedes tomar Un pedazo De cartulina Yo Usaré Otro rollo De papel higiénico Y Marcaré Los bordes De la siguiente Manera Luego Los recortaré Una vez recortados Los pegaré Y todo el pueblo Dígame Y todo el pueblo Dígame Solo no estás Aún si lo sientes Y en débil iba Tal vez encuentres Su misericordia Es igual Para todos Para perdón Mi salvación Solo tienes Que creer En su Distinta Gracias Y todo el pueblo Dígame Listo Ahora Tomaremos La pintura Marrón Y Lo pintaremos Por último Escribiremos El versículo De la clase De hoy Mas Buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Que las demás Cosas Os serán Añadidas Mateo 6.33 Y listo Así quedó Nuestro tesoro creativo Del día Y así quedó Nuestro tesoro creativo Del día De hoy Ahora Es el turno De ustedes Recuerden siempre Explotar su creatividad Dios le bendiga Que hermoso Que hermoso tesoro creativo Que acabamos de hacer A la profe Jessica A la profe María Les quedó muy 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 bonito Ese tesoro Y nos enseñaron Un tesoro creativo Muy hermoso Así es profa Andrea Bueno niños No olviden Tomarse la foto Y subirlo a nuestra página De Facebook Así es En Facebook Habrá una publicación Para que suban Su tesoro creativo O la pueden enviar Al número Que aparece en pantalla Bueno Recuerden siempre Desfrutar Su creatividad Bueno profe Andrea Ha llegado el momento De saludar A todos los niños Que han reportado Su sintonía Si es Entonces vamos a iniciar Un gran saludo Para Ángel Smith Martínez Desde Ibagué Un gran abrazo Para Keren y Christy Desde Soledad Atlántico Para Bailey y Arly Y Barwan Desde Huasca Cundinamarca Un gran saludo Para Joel y Juan Pablo Desde Carepa Antioquia Un gran saludo Para Keren Saray Y Samuel Desde Barranquilla Un gran abrazo Para Julián David Y Daniel Josué Desde Ibagué Desde Ibagué Para María José Desde Jumaral Meta Un gran abrazo Para Lili Saray Pedraza Desde Barranquilla Un gran abrazo Para Jerónimo Y Antonela Desde Guadalupe Antioquia Un saludo Para Samuel Israel Y Pablo David Desde Cochabamba Bolivia Un gran abrazo Para Saray Y Daniel Artiz Desde Berlín Santander Un gran abrazo Un gran abrazo Para Eliseo Emanuel Desde Cochabamba Bolivia Para Julián Quintero Desde Bogotá Un gran abrazo Para Jesús Adrián Chaparro Desde Bucaramanga Para Saray Yala Zapata Desde la Zona 31 Un saludo Muy especial Para Diony David Y Chilizaray Desde Charta Santander Para Sara Y Mariana Zambrano Un gran saludo Para Sara Sofía Martínez Desde Florida Blanca Queremos mandarle Un gran abrazo A las profes Susi y Gloria Que nos den Desde Tena Ecuador Un gran abrazo Un gran abrazo También para Gracia Y para Ana Para Eluana Y a Abigail Desde Bello Antioquia Un saludo Para Sara Valentina Martínez Desde Segovia Antioquia Para Estefany Esquitia Desde Zipatira Cundinamarca Un gran abrazo Para Natalia Sofía Desde Panamá Para Dani Josué Que nos ven Desde Palmira Y un gran saludo Especial también Para Marco Antonio Flores Desde Morelos Cuernavaca México Y para Sergio Y Joshua Que nos ven Desde Bucaramanga Así es Bueno profa Andrade También nos están Reportando sintonía En diferentes países Como Así es Como Argentina Bolivia Brasil Costa Rica Colombia Un saludo Para la gente De Chile En Ecuador España Estados Unidos Filipinas Guatemala Un saludo Para la gente De Honduras Para las personas Que nos ven Desde Italia Un gran saludo Especial Para la gente De México Para las personas De Nicaragua Panamá Perú Puerto Rico República Dominicana Y para Venezuela Esperamos que sigan Reportando Su sintonía Bueno profa Andrade Vamos con el versículo Del día de hoy Así que vamos a abrir En Mateo 6.33 Mateo 6.33 Dice así Más buscar Más buscar Más buscar Primeramente el reino Primeramente el reino De Dios Y su justicia Su justicia Y todas Y todas Estas cosas Estas cosas O serán O serán Añadidas Añadidas Bueno Ahora vamos a aprenderlo En inglés En inglés Mateo 6.33 It says But see Ye First The kingdom Of God And his Righteousness And all These things Shall be Added Unto you Amen Amen Niños Ha llegado el momento De despedirnos Pero no se preocupen Porque nos vemos El próximo sábado A las 10 A M En punto Recuerden estar Súper puntuales Súper atentos Así es Bueno y también recuerden Que ahorita viene Nuestra conferencia Conferencia Misionera Así es No se la pueden perder Inviten a sus papitos También a sus amiguitos En familia la pueden ver Juntos Así es Bueno les enviamos Un gran abrazo A todos ustedes Que mi Dios los bendiga Y los guarde Los amamos En el amor de Cristo Un pedacito de cielo Bendecido soy Mi familia Para Cristo Mi familia Mi tesoro Un pedacito de cielo Bendecido soy Mi gran tesoro Aquí Mi gran tesoro Aquí Es mi familia Y lo quiero compartir Quiero decir Mi gran tesoro Aquí Mi gran tesoro Aquí Tengo un amor Gracias Señor Contento está mi corazón Mi gran tesoro Aquí Mi gran tesoro Aquí Es mi familia Y lo quiero compartir Quiero decir Mi gran tesoro Aquí Mi gran tesoro Aquí Tengo un amor Gracias Señor Contento está Mi corazón Mi gran tesoro Mi gran tesoro Mi gran tesoro